bienvenidos a una nueva vídeo reacción voy a reaccionar a para siempre tiny arcángel my tower jaco o mar o mar o mar que o mar corta arca arcángel será pues no oficial visualizer vamos a ver qué tal está reaccioné también a la versión solo de anuel doble a que también vayan a verlo ahí porque yo no soy un artista de momento ok este es esta la canción que forma parte del álbum de de tiny no el productor y esta es la canción con más vistas que tienen en su álbum un artista para siempre ok arcángel dice que él no es un artista del momento es un artista para siempre su canción a escuchar generaciones tras generaciones no es como que ya sacó un tema se subirá a un par de meses y me dejan en el olvido pero no arcángel sepa siempre por eso la canción se va a siempre vamos a ver es un trap si no para buscar dinero yo no salgo la paga en la falta lo curro en los faltos cruzando la balda un par de carros salto hay un fantasma y te dejamos a ok yo pensaba que la bat bon y en verdad es my tower la baby se reportan de que todo aterrizando pero claro que my tower es empresario ahorita el más pegado el más escuchado también my tower es uno de los versátil no sé si este es el tema que es bebiendo fumando jodiendo que ya no pienso en ti este creo que es la parte de bat bon y no sé dónde canta pero vamos a ver el álbum se llama data the tiny o marco con lo mismo de siempre pero tiene un flow bastante parecido a jaco no no está jay cortez ahí está ella compró ropa pero demasiado se parece a jay corte ella no son duros nada cabrón si no estás aquí bien 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 pero el flow se me parece a jay pero el flow se me parece a jay cortez y yo compro ropa para verme y yo soy que era por todo el otro fin de semana cabrón si no así no quiero vivir sí ahí entra y ahí sí ya ahí sí entra y eco pero la colombia la voz es que voy directo a la espada pero el control de ferencia trae la vel y cabrón hay mucho espacio a veces me siento como más vivo en un palacio yo soy un rey hija puta estoy reacio siento que es el que sale en el vídeo no está en mí no está ahí soy super patoso, no es que bebo ligny, mujer me dejo porque no quise darle el ping, hija puta no hueon, esto esta loca, suelvi tambien me sigue o no me sigue todavía jay corte jay corte jay corte jay corte hueon eso esta duro uy pero papi arca hueon va a entrar papi arcangel vamo vamo oh oh ok ok austin baby austin baby desde el dia uno hueon y cuando pierdo hasta perdiendo gano hueon arcangel que yo lo tengo dando vueltas como ruedas el más duro de los viejos el más duro de la nueva el más duro de esta generación y la que venga son casi 20 años soy una fucking leyenda gracias a dios amen nigga i'm blessed que mi hija me ve y me dice papi you the best cabron ya yo ni ronco cuando salgo si ya todo el mundo sabe cuanto valgo puta ostin arca 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 Se llama Mercedes, pero... Taini creando himnos desde los 2000. Agradece a Lune y tomeasa Neely. Si se hubiese montado Anuel también sería otro nivel Ah, esta es la barra que pensaban que los fanáticos Pensaban los fanáticos que era para Anuel Dolea Pero en realidad Anuel Dolea aclaró toda la cosa Publicó conversaciones con él Que no es tirada de la panel Tampoco un dios del trap, no Y así papá, ni si más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los tracks El canal y Dainy son Kobe y Conchac Chequeate los números y verás que son fuck Dime, chimpanas le nombran la pista Que te hayan pute el track, que te hayan pute el track Que te hayan pute el track Que te hayan pute el track Rompieron, rompieron todo Pero la curiosidad es que Jacob con Omar Kurt, no sé qué Se parecían Se parecen El flow igualito, tal cual Yo no lograba entender Que flow era de quien Solo me di cuenta porque en el fondo de la canción Ponía en el nombre del artista que estaba rapiando Pero bueno El álbum El álbum de Tiny Está bueno Bueno, como en las colaboraciones Y bueno Conmigo será hasta otro nuevo video No olviden de suscribirse Dejar su like Y les deseo muchas bendiciones Chao 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 Chao